Por lo general los teclados de los portátiles se dañan porque les cae agua, humedad, también porque no lo saben limpiar. Un cliente nos trajo esta máquina, es un Lenovo Yoga y la tecla B y la M no sirven. De resto las otras teclas sí sirven. Siempre que el teclado se empieza a dañar pasa esto, empieza tecla por tecla. Como es un teclado de membrana, aquí vamos a cambiar todo el teclado. Este es el repuesto totalmente nuevo. Entonces vamos a cambiarlo. Para cambiar este tipo de teclados en este portátil, en este modelo, tenemos que desarmar toda la máquina. El teclado está por debajo de la tarjeta madre. Quitamos todos los tornillos y debemos ser cuidadosos de no botarnos. Yo recomiendo siempre ponerlos en un imán para que no se pierdan. Bueno, le quitamos la tapa y como les decía anteriormente, el teclado está debajo de la batería y de la boa. Antes de empezar cualquier manipulación, desconectamos la batería. Recuerden que nosotros hacemos todo cambio de teclados y baterías para los portátiles, así como el mantenimiento de especializador. Bueno, ahora retiramos la batería y comenzamos a retirar los tornillos de la placa madre. Ahora vamos a retirar todo lo que esté conectado en la placa madre, como el teclado, el bus de datos de encendido, el bus del teclado retroiluminado. Luego de quitar toda conexión de la boa, la retiramos. Este papelito negro que estoy retirando, este son las luces LED del teclado para que sea retroiluminado. Entonces lo retiramos con mucho cuidado para no romperlo, porque este repuesto lo vamos a volver a reutilizar en el teclado nuevo. En algunos portátiles los teclados vienen con unos topes, en este caso vienen con muchos tornillitos. Empezamos a retirarlos. Teniendo en cuenta de que estos tornillos los vamos a dejar en un imán para que no se nos pierdan. Después de retirar todos los tornillos, ahora sí podemos sacar el teclado. Y quiero que se fijen la cantidad de tierra que tenía este teclado. Limpiamos toda la zona para poner el teclado nuevo. Les voy a mostrar todos los tornillitos que tenemos que retirar. Algo que me llamó la atención de este portátil es que tienen parlante JBL. Vea pues. Y procedemos ya a instalar el teclado nuevo. Viene lo más cansón, poner esa cantidad de tornillitos miniaturas. Más o menos tarde, como 20 minutos poniéndole sus tornillos. Bueno, ahora vamos a poner los leds del retroiluminado, que era esta telita negra. Y después de eso empezamos a ensamblar todas las partes. Ponemos la placa madre, ponemos la batería y listo. Ya como tenemos instalado el teclado y ya armado, vamos a hacerle las pruebas. La tecla que estaba molestando era la B, la N, la M y el espacio. Aquí ya está 1A.